Muy buenos días, vengan todas y todos, pues otra vez les damos la más cordial bienvenida a un evento más de esta Semana Cultural que estamos celebrando en el Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima, al igual que seguramente en muchas instituciones de educación superior a lo largo y ancho del país y supuestamente seguramente también alrededor del mundo. Mañana jueves es el Día Mundial de la Filosofía y en torno a este día estamos realizando esta serie de eventos. Hoy tenemos el gusto, el honor de que nos acompañen, nos va a exponer una ponencia el doctor Luis Canela Morales, a quien saludo cordialmente y me voy a permitir presentar brevemente mi semblanza. Este, ya está muy resumida, pero en eso acordamos, el esquema será unos de 30 a 40 minutos de exposición y luego algunos minutos para preguntas, comentarios. Leo brevemente, Luis Canela es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad de Veracruzana, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. Luis Canela es investigador de tiempo completo titular C del Instituto de Filosofía de la Universidad de Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, de la Asociación Filosófica de México, de la Academia Mexicana de Lógica y de la Sociedad Mexicana de Metafísica y Filosofía de la Ciencia. En 2014 fue investigador invitado en el archivo Husser de la Universidad de Colonia, en Alemania. Es docente a nivel licenciatura de maestría y de doctorado. Autor de numerosos artículos, capítulos de libros y libros como coordinador y autor único. Sus líneas de investigación son fenomenología temprana y trascendental, filosofía analítica, idealismo animal, particularmente Kant, filosofía de las matemáticas, metafísica y lógica modal, meteorología y fundamentos filosóficos de la teoría de conjuntos. Doctor Luis Canela Morales, te damos la más cordial bienvenida, te cedemos la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Gracias a todos los que, bueno, siguen la transmisión. Preparé una exposición breve, general, sobre uno de los problemas que quizá han impactado filosóficamente hablando los últimos, ¿qué será? A los últimos 60, 70 años, ¿qué es el problema del cuerpo y su relación con el espacio? Pero para esta ocasión decidí ceñirme única y exclusivamente a las exposiciones que uno puede encontrar a lo largo de la obra de Kuzer, a lo largo de la obra fenomenológica trascendental, quiero decir. Si bien no voy a agotar con exquisitez el tema, porque esto requeriría definitivamente un curso de al menos un año o seis meses, voy a tratar de presentar pautas, insisto, generales con las cuales nosotros podamos entrar en algún texto kuzerleano que plantee esta problemática. Entonces, si quieren, ponemos la presentación para comenzar. Siguiente diapositiva. A lo largo de esta charla voy a tratar de referirme a todos estos temas. Advierto que no es una revisión puntual, insisto, y que no va a tener este orden. No obstante, voy a tratar de mencionarlas, de explicarlas un poco y de presentar los problemas que uno puede encontrar en lo que llamamos fenomenología del cuerpo. Entre los temas que aquí compartiremos se encuentra el de la constitución espacial y temporal de las cosas físicas, la doctrina de los niveles de la tonación o dación de la cosa física, por supuesto, el concepto fenomenológico de sinestesia, la relación que tienen los movimientos sinestésicos con el campo visual y finalmente el problema del espacio tridimensional. Insisto, todo ello a partir de la comprensión de la fenomenología, propiamente dicho, kuzerleana. Claro, para poder entender con claridad a qué nos referimos cuando decimos fenomenología y fenomenología kuzerleana, en la siguiente diapositiva, creo que podemos notar cuál es la tarea y el problema principal de esto que llamamos fenomenología. Siguiente diapositiva, por favor. Si alguien nos preguntara qué es fenomenología, sin usar tortuosos aparatos técnicos y distinciones tan, tan, tan sutiles, yo creo que podríamos responder de una manera muy sencilla. La tarea y el problema de la fenomenología, o por lo menos la tarea y el problema que Kuzer, filósofo del siglo XX, se dispuso es ¿cómo puedo aclarar lo que sé? Y cuando decía aclarar lo que sé, se refería a una aclaración de principio, de fundamento, o como diríamos, coloquialmente hablando, a ras de suelo. La idea de la fenomenología es ciertamente la búsqueda de la aclaración de eso que nosotros llamamos saber, pero no cualquier saber, sino de eso que nosotros llamamos saber apodíctico y universal. Y con apodíctico quiero decir un saber necesario y universal. Cuando nosotros decimos que sabemos, que estamos justificados en decir que sabemos de forma necesaria, y por tanto que nuestros juicios verdaderos adquieren un carácter universal, ¿cómo es posible estar seguros de esa certeza? Pero, añade Kuzer, que esa certeza no esté fundamentada, no esté fundada en un carácter trascendente, es decir, en un aspecto que esté fuera del alcance cognoscitivo, fuera de los alcances concretos. Y cuando quiero decir concreto, me refiero a concretos de nuestra propia vida. Entonces, a la tarea que se plantea Kuzer, como respuesta a la pregunta, que es cómo puedo aclarar el saber, cómo puedo estar justificado en decir que conozco de manera universal y necesaria, pero al mismo tiempo, de forma concreta, Kuzer responde de la siguiente manera. Para poder estar seguro de eso, para poder justificar mi conocimiento, hay que retornar, hay que reactivar el sentido originario, este que digo yo a ras de suelo, en el cual todos los actos de toda subjetividad remiten. Bien, reactivar el sentido originario, entonces, significa para Kuzer ir a ese lugar común en el que ocurren las cosas. Y el lugar común en el que ocurren las cosas, pues no es sin más que yo mismo. Es en mi vida donde ocurren todos estos actos que pasan en el mundo. Todo lo que pasa en el mundo remite de manera directa a mi propia vida. Uno incluso podría reducir esta tarea a una expresión todavía más poética, si lo quieren ver así. Todo es susceptible de ser vivido. Todo es susceptible de ser vivido de manera originaria. Todo conocimiento es susceptible de ser reconducido a este sentido originario en el que se da a mi propia subjetividad. Evidentemente, algún escéptico quizá podría decirnos, bueno, cuando dices que quieres retornar a los actos primarios o al sentido originario de tu vida misma, capaz que lo que me quieres decir es que es negar el mundo exterior e incluso negar la vida de los otros. Y nada más falso que esto. En realidad, dice Husser, no es que estemos negando el mundo. Nadie lo niega. Nadie niega que las cosas ocurran. Que las cosas del mundo ocurran. Lo que quiero decir, dice Husser, es que ocurren con un grado de incomprensibilidad. Pareciera ser que en aquello que yo digo que comprendo, al mismo tiempo, tiene un carácter de incomprensibilidad. Hay un suelo que todavía me es, o todavía se me escapa, me es inaccesible, quisiera decir, pero la palabra correcta es todavía se me escapa. ¿Por qué todavía se me escapa? Bueno, porque esta incomprensibilidad no alcanzo a notar que también remite a mi propia subjetividad. Entonces, no es que estemos negando el mundo. Simplemente vamos a suponer que no comprendemos de suyo todo su carácter universal. Si uno entiende, siguiente diapositiva, si uno entiende esta tarea Husserliana, esta tarea de la incomprensibilidad del mundo en su propio aparecer, en su propio comprender, uno incluso puede reducir esta frase poética que acabo de mencionar, de todo es susceptible de ser vivido, a una frase que me parece resume por completo el programa fenomenológico. Y entonces, fenomenología, la definición que más me gusta es esta. Fenomenólogo es aquel que sospecha de saber siempre ya demasiado. ¿Quién hace fenomenología sospecha de saber siempre ya de más? ¿No habrá caso en esta comprensión algo raro? Algo que a lo mejor se me está escapando. Alguno de ustedes incluso podrá decir, profesor, esto es hasta socrático. Sí, ciertamente hay una actitud socrática en esto. Sé que en realidad no sé demasiado. Entonces, cuando yo, como fenomenólogo, como estudioso de la fenomenología, reparo en el hecho, sospecho de la comprensión que tengo del mundo, en ese momento, la actitud fenomenológica deviene una actitud, que Husserl la llama así, de conversión. Hay una conversión entonces hacia la búsqueda, no ya de ese conocimiento que me parece que ya es clarividente, sino regresar, que hace evidente ese conocimiento. Y todo regreso y todo retorno, insisto, va a pasar por el filtro de mi propia subjetividad. Ahí es donde hay que empezar. En mis actos, en los actos del yo. Esta tarea, este problema, este regreso a los actos del yo. Uno lo puede encontrar, o bueno, por lo menos yo he podido encontrarlo, a lo mejor algún fenomenólogo que diga que no es así, pero esa será cuestión de debate, y podemos usarlo más tarde para las preguntas y respuestas, pero yo he podido encontrarlo como una suerte de hilo conductor desde la primera obra de Husserl, que es Filosofía de la Aritmética, publicada en 1891, hasta una de sus últimas obras de 1936, que es El origen de la geometría. Fíjense, es curioso. El primer libro de Husserl se llama Filosofía de la Aritmética y el último, El origen de la geometría. Disciplinas exactas, disciplinas abstractas, diríamos. ¿Qué de concreto tienen esas disciplinas? Podríamos preguntar. Bueno, en Filosofía de la Aritmética, esa sospecha de saber ya demasiado, Husserl la encuentra en la sospecha de los matemáticos de cómo es que usamos fórmulas, cómo es que demostramos cosas y nunca nos hemos preguntado qué es exactamente cuando conocemos matemáticas. ¿Qué hacemos cuando conocemos de manera matemática? ¿Qué es el conocimiento matemático? Hombre, en suma, ¿qué son los objetos matemáticos? Los matemáticos trabajan, no sé, con números irracionales, con números imaginarios, con números negativos, y yo no he visto negativos ni imaginarios por la calle, pero trabajamos con esas cosas, o trabajan los matemáticos. Entonces, Husserl, en este momento, voy a poner el ejemplo de Filosofía de la Aritmética para, insisto, para clarificar esta sospecha que el saber siempre ya demasiado, Husserl en este momento repara en que antes de continuar fundamentando la matemática en conceptos como el número, conceptos como la multiplicidad, uno debería regresar a los actos más básicos, a los actos donde se constituye ese conocimiento matemático. Y cuando de aritmética se trata, dice Husserl, bueno, hay que reducir al acto más básico que es el de contar. Y a partir de ahí, comencemos a discutir. Bueno, Filosofía de la Aritmética, insisto, un texto de 1891, el primer texto que Husserl publica, después de haberse doctorado como matemático, pues, digámoslo así, brilló, pero de manera muy fugaz. Fue un libro muy mal recibido entre matemáticos y poco comprendido entre filósofos. Recientemente, algunos colegas hemos estado trabajando en la recuperación de estas ideas matemáticas, en lo que llamamos el primer Husserl. Bueno, por estas épocas, por estas décadas, ya aparecen problemas muy claros. La relación entre lo abstracto y lo concreto, la relación entre el uno y la multiplicidad, la relación entre, insisto, cómo es que conozco objetos que parecen trascendentes a mi vida. Después de 1891, Husserl publica Investigaciones Lógicas, que es quizá el libro más reconocido de Husserl. Luego vienen las ideas, 1913, viene el trabajo que hace con Heidegger en 1927, 1928, que es el artículo de la enciclopedia británica, las meditaciones cartesianas, y de ahí hasta la crisis de las ciencias europeas. Y un, podríamos decir, un anejo, un epílogo de esa crisis de las ciencias europeas es precisamente el origen de la ecuatría. Durante estos 50, 60 años, la pregunta de, ¿no es acaso que nunca ha puesto en consideración o en reparo la idea de que conozco lo que conozco y en qué medida lo conozco? Sigue presente. Y Husserl vuelve a poner como ejemplo el tema de la geometría. Claro, para entonces las geometrías no euclidianas pues ya habían dado un progreso altísimo. Y Husserl se preguntaba si esta, este exceso de formalismo o este exceso de abstracción no, no invalidaba de alguna manera o no olvidaba, mejor dicho, el terreno sobre el cual se habían construido las geometrías finalmente. Y ese terreno no es sino lo que Husserl tiempo después llama mundo de la vida. Como este mundo universal y concreto que es finalmente un mundo lleno de sentido originario. De sentido que yo puedo vivir de manera originaria siempre que mi actitud fenomenológica esté presente. Y cuando digo actitud fenomenológica quiero decir esta actitud de la sospecha. lo que atraviesa de filosofía de la aritmética el origen de la geometría en paralelo a esta sospecha de saber siempre demasiado es esto que nosotros podemos denominar una vida que va experimentando el mundo. Una vida que experiencia el mundo. Insisto, nuestra vida es ese lugar común en el que se dan cita todos los fenómenos del mundo y a partir del cual yo los estoy viviendo. Yo les doy ese sentido. Yo les los reconduzco a un sentido originario. Entonces, frente a lo que el físico, el matemático, el químico pueda nosotros decirnos sobre lo que es el mundo, justo lo que te diría es sospecha de eso y regresa al sentido originario de eso que están hablando. Estamos hablando del mundo. Ah, bueno, entonces veamos cómo es el mundo en su sentido originario. En su sentido originario, pues el mundo es este suelo universal, concreto, sobre el que las ciencias, cualquier ciencia, sea, ¿cómo decirlo? Se ha instaurado, se ha fundamentado. Uno de los, bueno, dicho esto, uno de los problemas que Husser va abordando a lo largo de estos 50 años como problema primordial, quiero decir, de la filosofía y sobre todo de cierto tipo de filosofía que parecía como olvidar actos concretos, es justamente el tema del cuerpo. Cuando yo comencé mi exposición, comencé diciendo todo lugar común está en mi yo, todo lugar común, todos los fenómenos tienen un lugar en común que es mi yo, que es mi vida, que es mi subjetividad, pero nunca dije mi cuerpo. Husser, a mediados de 1907, la siguiente diapositiva, por favor, se da cuenta que el problema de la subjetividad, el problema de remitir los fenómenos del mundo a mi yo no puede ser una subjetividad abstracta. Creo que ahí siglos antes Schelling ya había atinado algo. Voy a leer la cita de las edades del mundo de Schelling, dice, si no hubiera un punto donde lo espiritual y lo físico confluyeran totalmente, la materia sería incapaz, como es innegablemente el caso de elevarse hacia aquel. Husser se da cuenta que no podemos hablar de un yo, de un yo, de un espíritu, de una subjetividad, sin referirse al carácter físico y concreto que ocupa esa subjetividad. El carácter físico y concreto que ocupa nuestra subjetividad no es sino nuestra propia corporalidad. pero así como hemos hecho o así como lo he planteado de que hay que sospechar de esta de este conocer siempre ya demasiado de este retorno a los actos originarios de esta reactivación de los actos de una de un yo concreto en el cuerpo funciona igual. Entonces sobre la corporalidad no es que nos haya dicho nada hasta 1907 claro que se habían dicho muchas cosas Erzmach este famoso científico de bienes ya había publicado un trabajo muy importante que es Analysis of Sensations el análisis de las sensaciones y donde había hablado ya del concepto sobre el cuerpo y la relación que tiene con su entorno por poner un ejemplo a Erzmach Nietzsche también ya había hablado sobre el cuerpo acabo de citar a Schelling Schopenhauer la filosofía ya había Spinoza incluso ya había hablado del cuerpo la filosofía siglos antes de Husser ya había reparado la importancia que tiene el cuerpo como este punto en común con el tema de la espiritualidad pero Husser lo que hace es a ver sospechemos de hecho y hagamos un análisis de la corporalidad pero un análisis que vaya justo como lo dije al principio a raza de suelo un análisis que haga comprensible lo incomprensible y que sobre todo describa el carácter vivido del cuerpo o vívido o la vividez del cuerpo si lo quieren poner así y la primera mención del problema del cuerpo como un problema ya fenomenológico uno lo va a encontrar uno lo encuentra en el tomo 16 de la serie Husserliana la serie Husserliana son estas obras completas de Husser que se titula Ding Unround Cosa y Espacio lecciones de 1907 estas lecciones de 1907 realmente son pocas poco conocidas incluso entre los propios fenomenólogos ¿por qué? bueno pues porque antes de estas lecciones están las famosísimas lecciones de la idea de la fenomenología estas sí traducidas al español doblemente traducidas en una traducción de García Baró de los años ochentas y recientemente de Jesús Adrián Escudero por allá del dos mil quince entonces la idea de la fenomenología en realidad supuso mayor interés justo porque ahí Husser explica cierto detalle lo que hay que entender por fenomenología y las lecciones de Cosa y Espacio tomaron un lugar secundario yo he sostenido en otros momentos que en realidad deberían leerse en su conjunto porque la idea de la fenomenología presenta los métodos las herramientas fenomenológicas y en Cosa y Espacio se ponen en juego se hacen correr ya te di las herramientas para estudiar un problema ahora ven vamos a estudiar este problema cuál es el problema del cuerpo y el espacio apenas en 1907 si ustedes ya están más o menos relacionados con la obra de Husser pensarían que es hasta Ideas 2 hasta un texto póstumo donde Husser hablaba del cuerpo bueno lo cierto es que ya desde esta época Husser comienza a hacer todo un trabajo de análisis muy muy fino muy muy fino yo espero que ah bueno hago un comercial espero que en un par de años ya salga la traducción de esta de esta lección que preparo de estas lecciones en Cosa y Espacio para que ustedes puedan notar pues la importancia de las mismas el fenomenólogo argentino Román Rabanaque coincido con él divide las etapas del análisis de la corporalidad en cuatro partes ya acordamos pues que hay un problema que es el problema del cuerpo ahí no acaba la cosa Husser desarrolla todo este tema hasta la crisis de las ciencias europeas y uno puede encontrar Rabanaque tiene mucha razón cuatro cuatro momentos como les decía la primera primera fase está entre la filosofía de la aritmética 1891 y la edición original de las investigaciones lógicas que son de 1901 hay que recordar que la edición de las investigaciones lógicas que hubieron dos ediciones de las investigaciones lógicas las de 1900 y las de 1903 bueno en la edición original de 1900 ahí el tema del cuerpo no aparece ¿por qué no aparece? porque no es un problema así de simple para Husser no es un problema Husser no repara en el hecho de que hay que hay que plantearse el problema del cuerpo como algo trascendente o cada que nosotros hablamos de la subjetividad hablamos también de la corporalidad no de hecho no se habla ni siquiera de yo el concepto yo ni siquiera aparece en la edición original bueno es un momento es una fase negativa justo porque no aparece la segunda fase que corre a partir de estas lecciones de 1907 es una fase que llamamos análisis estático en fenomenología nosotros vamos a entender para decirlo de manera muy rápida por análisis estático aquel análisis fenomenológico que se ciñe únicamente a lo dado en el presente únicamente a lo dado en el presente voy a estudiar no sé el problema de la relación mente y cuerpo bueno pero solo dado en un carácter presente en una tercera fase que es la fase ya de las meditaciones cartesianas incluso un poco antes hay un análisis que podríamos denominar genético egológico ¿por qué genético egológico? porque Husser se da cuenta que no basta con ceñirse al carácter presente sino que hay que remitir a la historia del yo al tiempo que ha vivido el yo y con ello el cuerpo por eso es que es un análisis genético porque va a remitirnos a sentidos estratos niveles de la historia del yo el yo entonces no solo un yo presente sino que tiene detrás suyo una serie de historias lo que Husser después va a llamar hábitos hábitos o lo que uno puede decir incluso de manera más más coloquial personalidad el yo tiene un carácter personal el yo personalmente hablando es toda mi historia que está detrás de mí y finalmente una cuarta fase que corresponde al análisis relativo o vinculante con el mundo de la vida y ese está en estricto sentido está ligado al análisis genético egológico ¿por qué? bueno porque Husser se da cuenta que en la historia del yo no solo aparezco yo en la historia del yo y de mi cuerpo aparecen también otros yoes otras subjetividades otras subjetividades que comparten el mundo otras subjetividades que también tienen un cuerpo un cuerpo con historia en estas fases en estas cuatro fases es en las que nosotros podemos reducir si lo quieren ver de manera muy general el programa de una fenomenología del cuerpo yo sostengo que también habría cuatro fases cuando de la espacialidad se habla porque cuando hablamos de cuerpo de inmediato cae cae por peso propio la idea que nos dice que mi cuerpo ocupa un espacio entonces habría una primera fase claro una fase en la que no se habla del espacio más que del espacio geométrico pero no del espacio intuitivo habría una segunda fase que corresponde también al análisis estático donde yo voy a estudiar el espacio presente habría una parte una tercera parte donde habría que estudiar el espacio y sus niveles y estratos y finalmente la idea del espacio este espacio que nosotros compartimos ojo todo este programa sobre la corporalidad sobre la especialidad hombre a Husser le toma por lo menos 50 años hay que tener en cuenta que le van apareciendo problemas y son esos problemas que en algún momento le parecieron primarios y después él recapacita y se da cuenta que no que hay un problema que todavía le antecede y eso es lo interesante de la fenomenología que pareciera que cuando ya se ha acabado la tarea todavía sigue es una tarea infinita porque te das cuenta que todavía hay un sustrato último al cual no te has referido y entonces hay que regresar a él a Husser le pasaba más o menos lo mismo o le pasó más o menos lo mismo la siguiente diapositiva por favor y creo que quien quien mejor resume también el programa entre cuerpo y espacio es Pedro Alves con esta cita que si me permiten voy a ir leyendo y comentando cito pues a Pedro Alves dice entre tanto la triple naturaleza de la cuestión la de espacio dividida en un problema psicológico en un problema lógico y en un problema metafísico habría de unificarse en el programa de una fenomenología de la constitución del espacio sus niveles son los siguientes primer punto descripción de la intuición de espacio y de sus estratos campo oculomotor campo táctil constitución de las tres dimensiones en el fenómeno del Ich bebege mich el yo me muevo configuración de un espacio orientado que se polariza en el aquí como punto cero y en el allí este primer punto que funciona justo como dice Alves como uno de los primeros niveles del espacio user se da cuenta que si queremos hablar del cuerpo y queremos hablar del espacio entonces hay que configurarlo en torno a un concepto el concepto de orientación de este voy a hablar más adelante pero anticipo algunas cosas hay que reducirlo a un concepto el concepto de orientación cuando hablamos de espacio hablamos de espacios orientados orientados a través de qué de mi propio cuerpo o de mi propio campo oculomotor cuando yo giro la mirada vuelvo a girar es claro que mi referencia mi campo visual es otro que si volteo para acá lógico que debe ser muy fino estas aparentes evidencias hay que pasarlas por el filtro de este río segundo punto geometrización del espacio intuitivo por los procesos de idealización constitutiva de los objetos ideales como el punto la línea el ángulo por un proceso que arranca de la donación intuitiva y la prolonga hasta nuevas objetividades ya no dables en el campo intuitivo original simultáneamente determinación de las propiedades métricas del espacio geometrizado frente al espacio físico este que estoy describiendo o viendo está este otro espacio el espacio geométrico el espacio lógico si lo quieren ver así donde justamente lo que opera son procesos de idealización puntos líneas ángulos multiplicidades planos variedades n-dimensionales que se yo que si bien arrancaron de una donación intuitiva la han abandonado de manera inmediata ese también es un modo de abordar el problema del espacio y finalmente la constitución del espacio real del espacio metafísico diríamos nosotros en cuanto a espacio homogéneo es decir en el cuadro de una doctrina constitutiva de la res materialis que se asienta justamente en los estratos previos de la res temporalis y de la res extensa hay otro modo también de estudiar el espacio el espacio como espacio trascendente como el espacio objetivo real real entre comillas quiero decir real que tiene un espacio físico un tiempo físico un tiempo objetivo bueno a medida dice Alves que Husser iba profundizando en este problema en el problema del espacio del cuerpo el segundo y el tercer aspecto el del espacio geométrico y el espacio metafísico ceden su paso ceden su lugar ocuparon un lugar importante en buena obra en buena parte de la obra de Husser más adelante tengo una cita al respecto y Husser se da cuenta de esto último justo por los problemas que comienzan a despertar la idea de espacio intuitivo y decide centrarse únicamente en el primero en la descripción que tenemos del espacio orientado del yo me muevo y por supuesto de la constitución somática somática traduce la palabra alemana Leiblich de la subjetividad como es que constituimos nuestro mundo a partir de nuestra propia corporalidad siguiente diapositiva una de estas de estos campos o de estos de este concepto que se ocupa en todos los campos de la corporalidad que a Husser le hace sentido cuando de orientación se habla es justamente este este famoso concepto de sinestesia o sinestesia dicen algunos psicólogos y concepto de sinestesia aparece hasta la página 160 insisto de cosa y espacio por primera vez y ni siquiera es una palabra que Husser se haya inventado la toma de mag la relaciona con los psicólogos de la gestalt que Husser también fue un gran lector de ellos y la define más o menos de la siguiente manera las sinestesias son una suerte de sensaciones de movimiento pero sin su carácter psicofísico y ustedes podrán decir no hay aquí una gran contradicción profesor como pueden ser sensaciones de movimiento pero sin que yo las entienda desde un asunto más bien psicofísico o exclusivamente fisiológico bueno recuerden recuerden estamos ante la sospecha de no saber ya demasiado de saber ya demasiado Husser dice claro las sinestesias entendidas fisiológicamente esas ya han sido estudiadas y psicológicamente más yo puedo estudiar los músculos de mi cuerpo puedo ver cómo operan los nervios y los músculos psicológicamente puedo incluso hablar que que mi cuerpo se mueve gracias a que el yo le ordena muévete pero pero olvidemos por un momento ese tipo de consideraciones y concentrémonos en qué es exactamente cuando hablamos de sensaciones de movimiento y cuando hablamos de sensaciones de movimiento Husser dice hablamos de cambios de orientación de nuestro cuerpo las cosas del mundo físico son susceptibles de dos tipos de análisis si lo vemos desde este punto de vista o bien las cosas solitas se mueven como cuando veo pasar un camión o yo me muevo y las cosas cambian claro giro para este lado ya no veo lo que es entonces hay una orientación hay un cambio de orientación aquí es en esa medida en que nosotros vamos a utilizar la noción de sensación de movimiento claro hay más detalles aquí que no vamos a entrar en ellos pero de manera muy general cuando hablamos de movimientos propios cuando hablamos de sinestesia hay que entender pues esta suerte de sensaciones de movimiento pero en esos niveles a un nivel en el que los movimientos se dan de forma orientada siguiente diapositiva por favor son mecanismos también también podría decirse José sí entre comillas son mecanismos cuál es el problema de la noción de mecanismo pues es que de inmediato uno no remite a esta filosofía mecanicista del siglo XVII y creería como lo pensó Descartes como lo pensó la metría que que el cuerpo es como una máquina que viene que está ordenada por el yo y y es el yo el que le dice muévete como como estos muñequitos que funcionan con vapor no dicen mueve porque el vapor los está moviendo bueno pues sí se dilata y comienza a moverse bueno no Husser dice no no funcionan así estos mecanismos cuando yo digo que hay una noción de movimiento presente y orientado entiéndelo esto como una suerte de conciencia sinestésica tú eres tu cuerpo yo soy mi cuerpo o sea no es que entre el yo y el cuerpo haya una distinción es que yo soy mi cuerpo por eso puedo hablar dice Husser de una conciencia sinestésica no es que el yo le ordene al cuerpo moverse sino que el la voluntariedad la libertad con la que puedo ejecutar mis movimientos corporales es porque soy consciente de ello hay una conciencia sinestésica como hay una conciencia puramente racional podríamos decir en ese sentido en ese aspecto Husser ya introdujo casi que sin decirnoslo una distinción entre el cuerpo visto como un cuerpo vivo esto que llamamos light lo que Merleau-Ponty mucho tiempo después Michel Henry van a llamar carne la carne o lo que incluso buena parte de la filosofía francesa en su giro teológico me refiero a pues si Michel Henry Chanicot Marion todos ellos que llaman eso que llaman la carne bueno Husser lo llama simplemente cuerpo vivo puedo ver en mi cuerpo como un cuerpo que siente que sufre que le duele y al mismo tiempo puedo verlo como un cuerpo objetivo mido tanto peso tanto mis manos miden tanto que se yo pero en cualquiera de los dos casos pero sobre todo en el primero pero en cualquiera de los dos en todo caso Husser se da cuenta que hay una relación de co-constitución es decir mi cuerpo al ocupar un lugar en el espacio le dice al espacio como orientarse el modo en como percibo las cosas espaciales pasan por el tamiz de mi cuerpo y esto es de verdad interesante siguiente diapositiva para ir un poquito más rápido es de verdad interesante porque Husser sin darse cuenta fíjense ustedes ya tenía un claro antecedente ni más ni menos que el propio Kant quiero abrir un paréntesis y luego vuelvo al tema de las inestesias en 1768 Kant publica un textito texto de verdad que será ocho cuartillitas que se llama del primer fundamento de la diferencia de las regiones del espacio en el en este texto Kant además de de hablar de problemas como las partes incongruentes por ejemplo las manos son partes incongruentes habla del papel que tiene el cuerpo como orientador entre el arriba el abajo la izquierda la izquierda la derecha lo de enfrente lo de atrás y lo hace también de un modo que de verdad resuena a Husser bueno a Husser le va a resonar mucho tiempo después no conoce este texto pero ya hay aquí en Kant y en este autor la idea de que las cosas pues las percibimos pero porque porque son justamente están orientadas gracias al propio movimiento del cuerpo las inestesias entonces son tanto medios para conocer el mundo como sus propios fines no solo involucran movimiento sino que son el movimiento mismo y aquí viene una parte bien bien interesante y difícil difícil porque Husser dice bueno es que las las inestesias ciertamente son iniciativas del yo sin reducirse a él es el yo operante es el yo cuerpo que se está encarnando es el yo que se está encarnando y que puede vean la expresión y que puede que yo puedo entendiendo a las inestesias como sistemas de capacidades moverme libremente al menos en ese sentido en ese sentido si soy libre porque puedo mover a mi cuerpo que puedo hacer de mi cuerpo lo que casi lo que yo quiero entonces el problema de la corporalidad insisto presente ya desde esta obra de Husser y retomada a lo largo de esos demás textos sobre todo en Ideas 2 parte de esta distinción entre la idea de que es una cosa natural una cosa física la traducción de cosa física es la palabra Kerper como cosa como cosa material y la idea de que es un cuerpo vivido de que es un cuerpo propio este este light siguiente diapositiva yo les decía hace un momento que en el análisis genético egológico yo me daba cuenta que mi propio yo en tanto en tanto como decirlo en tanto portador de mi propia historia en tanto como referente de mi propia historia también el tiempo tenía una una afección sobre mi propio cuerpo sobre mi propio cuerpo pero lo más interesante de todo esto es que dice José en la historia del cuerpo y del yo pues no solo aparecemos nosotros yo mismo aparecen otros esos otros que son coextensivos a mí mismo entonces para Husser el problema del cuerpo además de ser un punto de orientación un punto absoluto y central de orientación del espacio es también la puerta de acceso a la idea de lo otro respecto de mi cuerpo a la idea del otro yo respecto de mí mismo o para decirlo de manera muy rigurosa a la coextensión que hay entre los otros y yo entonces no solo es que haya una complementaridad entre el modo en que el espacio y el tiempo el espacio y el cuerpo se relacionen sino una complementaridad entre los cuerpos que también encuentro en el mundo y aquí si quieren verlo hay más problemas que se vuelven incluso fascinantes para algunos fenomenólogos porque he dicho que el cuerpo siente si claro físicamente yo me puedo quemar y siento dolor pero también puedo hablar de sentimientos y afectos entonces aquí algunos fenomenólogos interesados en la afectividad por ejemplo cuando hablamos del amor cuando hablamos del erotismo pues el concepto de cuerpo aparece el concepto de cuerpo de los otros también aparece entonces es una suerte de siguiente diapositiva como bien lo denominan algunos es una suerte de puente vinculante siguiente diapositiva ¿por qué es un puente vinculante? bueno porque resulta ser que es una suerte de punto intermedio que comparte características tanto de la religión de la región cosa física como de la región cosa espiritual entonces no es simple y llanamente que la idea del cuerpo sea una suerte de problema que le viene a Husserr por pues por pura curiosidad sino que va tomando un papel cada vez más predominante justamente por eso por darse para para darse cuenta de que es efectivamente nuestra corporalidad esta región en la cual se vuelven correlativos se vuelve correlativo ella misma a ciertos estímulos que provienen del exterior siguiente diapositiva por favor la que sigue ya casi termino la que sigue la que sigue la que sigue ahí está perfecto bueno les decía ¿por qué creo yo que hay como una suerte de paralelismo entre las etapas de la filosofía del cuerpo con las etapas de la filosofía del espacio? bueno porque al mismo tiempo que Husserr se preocupa por por ubicar cuáles son los problemas del cuerpo también lo hace como tema del espacio y lo hace en un ensayito que tampoco está traducido al español que se denomina ensayo filosófico sobre el espacio ese texto uno lo encuentra en el tomo 21 de Husserliana y claro el antecedente más directo que tiene Husserr es un texto de Stumpf que podríamos traducirlo como sobre el origen psicológico de la representación del espacio que es de 1873 la idea para ir redondeando todo este asunto es que nosotros podemos entrarle al tema del espacio desde tres aristas insisto desde una noción puramente geométrica puramente lógica donde solo vamos a a dedicarnos a describir la consistencia que hay entre las formas geométricas y y su posible relación con un espacio físico el espacio físico también como problema y finalmente esta otra noción que sería como el espacio metafísico el espacio este que suponemos que es que está ascendente a nosotros entonces yo yo creo que el problema en el problema del espacio justamente confluyen también siguiente diapositiva además de estos planos una suerte de propuesta Husserliana que podríamos llamar protogeométrica si no hemos olvidado este dictum este dictum de sospechemos de si ya sabemos bastante Husserl dice yo creo que podríamos hacer una reducción de estos planos ontológico geométrico y geométrico perdón ontológico geométrico y metafísico y lógico a a una suerte de de protoniveles de niveles inferiores en el cual confluirían todos el intuitivo el geométrico y el metafísico y esto y esta este punto de encuentro sería una suerte dice Husserl de protogeometría que sería capaz de envolver a las cosas físicas primero determinándolas geométricamente segundo dándoles un carácter intuitivo o por lo menos evidenciando su carácter intuitivo perceptual y finalmente mostrándonos su subsistencia metafísica si es que se puede hablar de ello siguiente diapositiva por favor y la que sigue ya como última exacto ojalá que se pueda ver ese esquema ahí básicamente podríamos nosotros llegar a decir que el problema del cuerpo y del espacio se vuelve una condición de posibilidad de toda experiencia la condición de posibilidad de toda experiencia tiene que ver con el espacio y el cuerpo ¿por qué? porque es en el cuerpo y en el espacio donde nosotros también podemos ver al tiempo como una suerte de forma vital como de afección porque es en el cuerpo y es en el espacio donde podemos verlos donde se puede ver esta apertura originaria al mundo porque es en el cuerpo y en el espacio donde uno puede encontrar el camino hacia la experiencia del mundo de la vida un camino que siempre es subjetivo claro el de cada quien pero es al mismo tiempo comunitario porque es compartido y finalmente porque es en el tiempo porque es en el cuerpo y en el espacio donde uno puede comprender la relación de estos mundos circundantes intersubjetivos lo que acabo de mencionar hay una relación comunitaria intersubjetiva circundante a mí y donde yo puedo claramente bueno creo que puedo claramente delimitar entre el mundo que me es propio y el mundo que me es extraño teniendo como condición de posibilidad mi espacio y mi propia corporalidad creo que es suficiente gracias Eduardo al contrario Luis muchísimas gracias pues ha sido una experiencia una vivencia muy interesante esta charla esta conferencia que nos remite impresionablemente a nosotros mismos como puntos al infinito digamos así metafóricamente yo quisiera si nos permites y si tenemos algo de tiempo pregunto a ingenieros si hay un comentario alguna pregunta este entiendo que no no tenemos ya demasiado pero si hay alguien que quisiera hacer un comentario una pregunta adelante hay por ahí alguna mano levantada me gustaría si nada es que no tengo aquí la opción de levantar la mano ah ok adelante adelante Sandra buenas tardes primero que nada bueno a mi me llama mucho la atención esta parte de del espacio y el cuerpo y creo que toda esta presentación me llevó a a estar presente con el nuevo premio nobel de la física no sé si lo hay escuchado donde bueno menciona que el universo no es localmente real no y bueno a esto me trasladaría la pregunta podría Husser haber encontrado el problema del cuerpo y el espacio desde un problema meramente filosófico y no científico como lo tenemos ahora hola Sandra a ver ayúdame a entender un poquito más tu pregunta a qué te refieres con la idea de si Husser pudo comprender o dar con el problema del cuerpo de manera científica y no filosófica o como es que no entendí ok lo explico mejor esta esta nueva posición que llevó la ciencia sobre el universo no es localmente real con el premio nobel de la física pues bueno llega a preguntarse justamente lo que hemos visto en tus presentaciones ¿no? cómo se maneja el cuerpo con el universo o dónde existe este dualismo que no que no se lleva el universo es uno solo y el cuerpo es uno solo o o cómo entonces bueno es justamente lo que ellos investigan ¿no? cómo funciona que que es meramente real y que no y bueno Jusser encuentra también esta explicación dualista entre el hombre entre los sentimientos entre el dualismo entre mente cuerpo y lo lo traslada también al espacio ¿no? cómo funciona el hombre también en el espacio entonces él lo encuentra desde un acto filosófico toda esta presentación su libro es un acto filosófico una corriente ideas filosóficas y lo que tenemos ahora es científico eso era mi pregunta que pudo haber Jusser haber encontrado el problema dentro de la filosofía y no de la ciencia claro ya creo que ya te entendí es que estaba pensando justo en los premios Nobel de física pero pensé que te referías al tema de este del entrelazamiento cuántico pero bueno a ver ha habido mucho interés recientemente entre ellos yo mismo de vincular las ciencias físicas la verdad las físicas secas la física cuántica de manera particular y las matemáticas con la fenomenología ¿por qué? bueno porque parece parece increíble pero para el físico para el matemático la fenomenología otorga otorga una suerte de fundamento filosófico fuerte durísimo sólido cuando se trata de describir experiencias como la de objetos matemáticos como la de el entrelazamiento cuántico el mundo cuántico o cuando hablamos por ejemplo de estas teorías tan alocadas como bueno alocadas en el sentido no peyorativo de la palabra pero interesantes como como las de multiversos y demás porque remiten un grado de experiencia en el cual la fenomenología se muestra muy sólida entonces Husser lo que lo que muestra para estas disciplinas es justamente el que no haya dualismo no hay un dualismo entre mente y cuerpo no hay un dualismo entre yo y cuerpo el yo y el cuerpo no están separados lo que digámoslo así de manera mucho más explícita pudo haber dicho Merlot Pontini de que somos sujetos hechos carne bueno Husser también lo decía nosotros somos sujetos encarnados corporalizados y en esa medida es que nosotros comprendemos que una ciencia por muy abstracta que sea tiene sus fundamentos en la experiencia por mínimo que sea este fundamento o por mínimo que sea este vínculo lo que tiene que remitirnos a los actos de la experiencia ¿cuál experiencia? la experiencia propia la experiencia que yo tengo de la evaluación de un experimento como el entrelazamiento cuántico o como la idea de que pueda haber este tipo de superposiciones cuánticas o la idea esta que tú señalas ¿no? de que el estudio del universo tiene una revisión directa pues a las experiencias del individuo no quiero decir con esto que como lo ha hecho la New Age o no sé qué disciplinas de que el espacio incluye a nosotros no, no, no me refiero a la idea de que adquiere la subjetividad una suerte de responsabilidad Jusar al final de estos temas del cuerpo y del espacio sobre todo en la crisis de las ciencias europeas nos hace responsables nos hace responsables de de tener en cuenta y de que no sea importante el mundo porque es un mundo compartido para nosotros porque es un mundo en el cual nosotros habitamos y vivimos entonces por ahí iría a la idea yo yo se me acaba de ir luego cuando doy este tipo de charlas se me olvidan los nombres de los colegas pero hay hay un colega portugués físico él es físico de formación y está haciendo este tipo de vínculos entre fenomenología y física física cuántica y que quizá pudieran llamarte la atención le pasaré el dato a profesor Eduardo te lo prometo gracias Sandra muchas gracias gracias Sandra por tu pregunta gracias Luis estamos sobre el tiempo no nos queda más que agradecerte pues tu exposición nos vas a poner a pensar un ratito y eso es muy bueno y sobre todo pues a comprender que este pensar pues es también una vivencia y pues vamos a estar en contacto contigo tenemos materia que nos has dado ahora para poder continuar con nuestros estudios en las áreas de asignaturas propias de la fenomenología que tenemos aquí y bueno pues ojalá que podamos nuevamente contar en otro momento con participación muchísimas gracias gracias a ustedes Eduardo claro que sí muchas gracias a todos hasta luego nos vemos en los próximos momentos adiós